Eso ya por nombre del más chico de los Antrax y vamos a vernos así dice Márcale como Gustavo Fierro Esas fuerzas militares que arriban a Culiacán Empezando en 2013 lo vinieron a agarrar Muy tranquilo en su carro y ven compañía especial Además un dos pistolas siempre la suele portar Pero pa' su mala suerte lo empezaron a rodear Total no pensó el muchacho Aquí se llegó el final Apuntando con sorrisas le decían vaca del carro Que no les hacía caso escapar se había pensado Pero no le dieron tiempo sin sanidad lo dejaron Una mujer a su lado de miedo estaba temblando Esta noche no me llevan esos malditos soldados Empuñaba sus pistolas por la vista media casco Gracias, están lloviendo Pasaron cuatro minutos y el muchacho seguía firmes Los soldados fueron sequeando La puerta querían abrirle De repente el barco solo ya no quiso resistirse Lo que tenga que pasar Ya ni modo no hay como irse Primero lo desarmaron Después de eso lo golpearon Más de pronto hay una voz Que decía para el muchacho Si se lo viajó Y aquí Y aquí No se puede escapar Mejor busquen que otra bronca Le podemos achacar O tal vez información Le podamos sacar Pero aquel muchacho dijo Mejor vamos a arreglar No hay necesidad de tanque Para que salimos mal Tú eres muy inteligente Le contestaba el teniente Tu rostro me es familiar Yo sé que sabes moverte Si quieres librarte de esta tendrás que poner en tu gente O si no hacia la prisión E irás inmediatamente Pero aquel chiquillo siempre con la mirada hacia el frente Con palabras y sin miedo Trataba de convencerte Pasaron varios minutos Y siguieron platicando Si me lleva nadie gana Mejor vámonos ganando A mi gente no la pongo Pues yo no soy ningún sapo Deje hacer una llamada Y le traigo cualquier encargo De proponerse a aquel que un carro Hizo una entrega de inmediato Soldado muy contento Y su troca lo guardaron No sabía lo que pasaba Pues me parecía increíble El muchacho subió al carro Muy tranquilo para irse No supe como arreglaron Pero lo dejaron libre Una sonrisa maníaca No dejaba de salirle Los guachos se retiraron Manos sin alter decirle Pero es un joven muy sabio Eso nunca se te olvide El pensoso y el más chico De los soundtrack va a servirte